Última hora Estados Unidos. Dime en los comentarios qué opinas, de que en la capital de Estados Unidos se está librando una feroz y tumultuosa batalla dentro del partido republicano por el puesto de liderazgo en la Cámara de Representantes. Han surgido varios candidatos destacados, entre ellos Jack Berman, Barron Donald, Tom Hammer, Kevin Horne, Mike Johnson, Dan Moser, Gary Palmer, Austin Scott y Eppett Sessions. Sin embargo, estos individuos, aunque no son ampliamente reconocidos, están decididos a dejar su huella y competir por el codiciado puesto de presidente de la Cámara de Representantes. Amigos, Patrick McHenry, que actualmente se desempeña como portavoz interino, dijo la semana pasada que los republicanos celebrarán otro foro el lunes sobre las candidaturas a los puestos de presidente, seguido de una probable votación en el Pleno el martes. La carrera continúa envuelta en incertidumbre mientras los candidatos compiten por ser el político más fuerte para aprobar y obtener suficiente apoyo para asegurar la presidencia. El caos republicano en el Capitolio podría arruinar las esperanzas del partido republicano de conservar la Cámara en el próximo ciclo electoral, pero el partido podría salvarse con la elección de un nuevo presidente, según el veterano estratega demócrata Hank Sankoff. Si se puede elegir un presidente, evitar el impago y restaurar los presupuestos de defensa frente a las crisis internacionales, se reducirán las posibilidades de una toma de poder demócrata, dijo Sankoff. Patriotas, el líder de la mayoría, Steve Scalise, de Luisiana, pronto surgió como un posible reemplazo, pero abandonó el cargo al no conseguir suficiente apoyo. La carrera de Jordan se derrumbó después de que perdió apoyo durante su tercera carrera cuando las noticias de amenazas de muerte contra varios de los que se resistían a Jordan llegaron a los titulares. La oficina de Jordan condenó las amenazas como aborrecibles, pero los republicanos han manifestado que los mensajes agriaron su apoyo o apoyo potencial. Cuando aumentaron las campañas de presión y los ataques a mis compañeros, me quedó claro que la conferencia republicana de la Cámara de Representantes no necesita un matón como presidente, dijo en un comunicado el representante de Georgia Drew Ferguson, cuya familia supuestamente recibió amenazas. Semana Sankoff argumentó que algunos miembros de la Cámara están rechazando a candidatos que se alinean políticamente con Trump para separarse de los problemas legales del expresidente. Los miembros republicanos de la Cámara de Representantes están rechazando a los candidatos del MAGA en lo que parece ser un primer paso importante hacia la independencia de Trump. ¿Por qué? Los posibles aspectos negativos que surgen de los problemas legales del expresidente podrían contagiarse a los republicanos, haciendo aún más difícil mantener el control de la Cámara. Le dijo a Fox. Ahora amigos, el líder de la mayoría en la Cámara de Representantes, Tom Hammer, de Minnesota, el representante de Oklahoma, Kevin Hearn, el representante de Florida, Barron Donalds, el vicepresidente de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Mack Johnson, de Louisiana, y otros anunciaron sus candidaturas como posibles reemplazos de McCarthy. Amigos, mientras continúa la carrera por la presidencia, los demócratas han estado recaudando fondos a partir de la agitación, argumentando que el próximo ciclo electoral arrojará resultados favorables para los demócratas. Los republicanos están en la ruina, dijo la representante demócrata oscura de Washington, Pramala J. Powell, en un correo electrónico solicitando donaciones para su próxima campaña, informó Bloomberg. Se están regodeando en su propia pocilga de incompetencia. Mis patriotas, estos oscuros son muy tóxicos y oportunistas ya que también la campaña presidencial de Biden para 2024 también envió un mensaje de recaudación de fondos a sus partidarios, destacando que el partido republicano destituyó a su propio presidente y que un grupo de republicanos extremistas están lanzando su nombre al ring como reemplazo. Los demócratas votaron por el líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, en medio de las candidaturas de los republicanos a la presidencia. El estratega demócrata Brad Woodhouse consideró la semana pasada que la disfunción que se desarrolla entre los republicanos de la Cámara de Representantes beneficiará al partido demócrata. Casi no hay duda de que este tipo de disfunción y caos entre los republicanos beneficiará a los demócratas, dijo Woodhouse a Roll Call antes de que Jordan se retirara de la carrera. Y creo que se combina eso con la noción de que Jim Jordan es un tipo que fundó el House Freedom Caucus y es uno de los agitadores más conservadores de la Cámara. Incluso si resuelven este caos actual nombrándolo presidente, lo harán. Definitivamente les han cortado la nariz para fastidiarles la cara. El Judas McPlan se pronunció contra el Caucus del Caos y los ocho republicanos que votaron para derrocar a McCarthy mientras que la expresidenta Nancy Pelosi, demócrata por California, llamó a los votantes a unirse en torno a los demócratas después de que los republicanos de la Cámara de Representantes nominaran a Jordan como presidente. El representante Thomas Massey, republicano por Kentucky, dijo el sábado en X, antes Twitter, que observará a los ocho republicanos que votaron para derrocar a McCarthy, junto con los veinticinco que votaron en contra de Jordan, si la Cámara termina ganando. Con un orador que apoya fuertes proyectos de ley de gastos. La pregunta que todos los candidatos a portavoz deben responder, ¿cuál es su plan para evitar un ómnibus? Tanto McCarthy como Jordan tenían planes que podrían haber funcionado. Si terminamos con un ómnibus y más gasto, estoy mirando a los ocho que abandonaron McCarthy y los veinticinco que votaron contra Jordan, tuiteó Massey el sábado. La presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Elise Stefanik, de Nueva York, anunció el domingo que nueve candidatos cumplieron con el plazo del mediodía para postularse como presidentes. Patriotas, la mayoría republicana en la Cámara llevará a cabo una votación secreta en noviembre, lo que permitirá a los doscientos representantes electos nominar y elegir al nuevo presidente. Mis amigos, este proceso es crucial ya que marcará el tono de las negociaciones con el Senado, que actualmente está dominado por los demócratas. Es imperativo, especialmente durante estos tiempos de incertidumbre, garantizar una transición de poder sin problemas y establecer esfuerzos de colaboración entre los poderes legislativo y ejecutivo. Los proyectos presupuestarios propuestos por Biden requieren el apoyo unificado de ambas Cámaras y el nuevo presidente de la Cámara desempeñará un papel fundamental para facilitar estas negociaciones cruciales. Si bien el partido republicano sigue dividido, con facciones que se alinean con diferentes candidatos, es esencial priorizar los intereses de la nación y trabajar por la unidad. Patriotas, las circunstancias actuales pueden causar cierta aprensión, pero la historia ha demostrado que esos desafíos pueden superarse mediante un liderazgo eficaz y un compromiso con el proceso democrático. Amigos, en un momento de incertidumbre política y económica, es imperativo garantizar una transición de poder sin problemas y establecer esfuerzos de colaboración y unidad para abordar los desafíos que enfrenta el país. La elección del próximo líder republicano en la Cámara de Representantes será clave para determinar el rumbo del partido y su capacidad para impulsar políticas y legislaciones en beneficio de los ciudadanos estadounidenses. La atención de todo el país está puesta en esta batalla interna republicana y en los resultados que definirán el futuro de la política en Estados Unidos. Y tú dime, ¿qué opinas? Dios los bendiga. Únete patriota a este tu canal de noticias sin censura y mantente informado de las mejores noticias de Estados Unidos de América. Dios los bendiga. Te esperamos. Te esperamos. Gracias.